En esta Semana Mayor, la Secretaría de Educación, Cultura y Turismo de la Alcaldía de Ocaña ha realizado varias actividades con el fin de acercar el arte a lo sagrado con una variada programación para que propios y visitantes disfruten de este tiempo en unión familiar con actividades educativas, culturales, religiosas y turísticas. Es así que el día de hoy, en horas de la mañana, se desarrolló la Feria del Emprendimiento Más por Ocaña. Hoy hemos querido brindarle a la comunidad ocañera en el marco de esta Semana Mayor una nueva Feria del Emprendimiento Cultural en el cual nuestros emprendedores que han venido siendo acompañados durante estos dos últimos años tienen la posibilidad de tener una vitrina dispuesta a toda la comunidad y además de mostrar el gran talento que tienen nuestros artesanos para que la comunidad los pueda apoyar y pueda tener un recuerdo muy especial de esta Semana Mayor y de ese talento de los artistas ocañeros. En el encuentro microempresarios buscan la reactivación económica en el municipio de Ocaña. Soy la propietaria de Muñecos y Seijero, los muñecos que representan a Ocaña. Es un emprendimiento que nació hace 13 años. Cuando mi nieta nació, empecé a hacer mis muñecos y me dio vida, la vida que debemos tener en la segunda juventud. Con ellos además apoyo a tres señoras en este momento, estoy apoyando a tres señoras así, lindas y hermosas como yo, de la segunda juventud, que somos abuelas pero no abuelitas, que no nos quedamos sentadas. Entonces, esto es Muñecos y Seijero. Fui apoyada el año pasado con mi planta de palante, el planta de palante que ayudó a reforzar mi emprendimiento con maquinaria, con materiales que me dieron fuerza y me han ayudado para poder salir cada día a ferias por fuera de la ciudad, a representar a Ocaña, nuestra querida Ocaña, que vean que aquí hay gente emprendedora, luchadora, que luchamos por salir adelante. De igual forma, dentro de la programación estaba la celebración del Día del Barbatusco, árbol grande que florece a mediados del mes de febrero, cuya flor es utilizada por los ocañeros para preparar ciertos alimentos. Hoy por primera vez celebramos el Día del Barbatusco como árbol insignia del municipio de Ocaña, toda vez que el año anterior se aprobó, mediante acuerdo, que cada miércoles santo en Ocaña se celebre este día especial. Hoy, con danzas, grupos de música colombiana andina, vamos a estar haciendo esta celebración, además con muestra gastronómica, para explicarle a la comunidad la preparación y qué tipo de productos se pueden, lógicamente, consumir acompañados de la flor del Barbatusco. Así es que está la comunidad contenta por este tipo de espacios que nos permiten integrarnos entre propios visitantes y disfrutar con la cultura y la tradición de nuestra ciudad. Continuando con la programación religiosa por la diócesis de Ocaña y este sábado la Ruta de la Fe y el domingo Ruta del Café en el Corregimiento de Pueblo Nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!